Al crecer, tuve dos influencias en mi vida que dieron formas a mis puntos de vista sobre el dinero. Mi padre pobre, mi padre natural. No pensaba que el dinero fuera importante. Valoraba las cosas tradicionales que la mayoría de la gente valora. Una buena educación, seguridad, un hogar agradable, una vida modesta. Mi padre rico, el padre de mi mejor amigo, creía que el dinero era inmensamente importante. Sintió que todas las cosas que más apreciaba en la vida no serían posibles si no tuviera dinero. Cuando era niño, tuve que tener en cuenta estos dos puntos de vista para decidir qué creía sobre el dinero. La cosa es que la mayoría de la gente nunca llega tan lejos. Simplemente creen ciegamente en todo lo que se le enseña sobre el dinero o se rebelan contra lo que se le enseñó. Entonces, los niños ricos pueden negar el valor del dinero y tratar de vivir una vida de pobreza. Y los niños pobres pueden odiar el hecho de que no crecieron con dinero y convertirlo en lo más importante de su vida. Mi padre rico me enseñó que siempre hay dos caras de una moneda. Y ahí es donde la mayoría de la gente se detiene. Pero, me dijo, hay otra cara de una moneda a la que la mayoría de la gente no presta atención. Es el lado de la moneda. La mayoría de las veces, la verdad no se encuentra en un lado de la moneda o en el otro. La mayoría de las personas no se toman el tiempo para sentarse y comprender lo que realmente creen sobre el dinero. Para algunos, el dinero es la raíz de todos los males, que debe evitarse a toda costa. No hablar de él y demonizarlo. La gente que gana dinero es el enemigo. Son los ricos contra los pobres. Para otros, el dinero lo es todo. Sacrificarán a sus amigos, familia e integridad para conseguirlo. Es un mundo de perros come perros. Para otros, el dinero es simplemente una herramienta. Para bien o para mal. Nuestra comprensión del dinero a menudo da forma a nuestra vida. Y nuestra comprensión del dinero a menudo es algo que se nos transmite desde una edad temprana. Se recibe sin un ojo crítico y se vive de manera invisible. Debido a esto, el dinero a menudo nos gobierna de maneras que no podemos entender. Porque realmente no entendemos el dinero y la forma en que funciona. Entonces, si desea vivir una vida rica y plena, una de las cosas más importantes que puede hacer es definir por sí mismo lo que cree sobre el dinero y ordenar su vida de manera apropiada. No importa cuál sea la respuesta para ti. Sí, creo que el dinero es muy importante y diré por qué más adelante en este video. Pero lo más importante es definir lo que crees sobre el dinero y entender por qué lo crees. Pero, ¿el dinero es malo y no lo necesitas? Mi pobre padre tenía una fuerte creencia de que el amor al dinero era malo y que las ganancias excesivas significaban que eras codicioso. Como director del sistema escolar de Hawái, se sintió avergonzado cuando los periódicos publicaron cuánto ganaba porque se sentía sobrecompensado en comparación con los maestros que trabajaban para él. Era un hombre bueno, honesto y trabajador que hizo todo lo posible por defender su punto de vista de que el dinero no era importante en la vida. Mi padre, muy educado pero pobre, decía constantemente No estoy tan interesado en el dinero, nunca seré rico, no puedo pagarlo. Invertir es arriesgado, el dinero no lo es todo. Debido a que mi padre pobre no creía que el dinero fuera algo bueno, nunca se tomó el tiempo para aprender sobre el dinero o cómo usarlo. Desafortunadamente, cuando era mayor y había perdido su trabajo en el gobierno, trató de ganarse la vida con algunas malas inversiones. En su lecho de muerte, mi papá lamentó que no le quedara nada para dar a sus hijos. Todos estábamos bien económicamente y tratamos de tranquilizarlo, pero sus arrepentimientos eran fuertes y difíciles de superar. Por un lado, mi padre pobre tenía razón sobre el dinero. Hay muchas personas en el mundo que lo convierte en lo más importante del mundo. Sacrificarán casi cualquier cosa, amigos, familia, integridad, para conseguirlo. Desafortunadamente, mi padre pobre veía a cualquiera que fuera rico de esta manera. Sabía por experiencia que esto no era cierto. Todavía lo hago. Mi padre rico tenía un punto de vista diferente. Pensó que era una tontería pasar la vida trabajando por dinero y pretender que el dinero no era importante. Mi padre rico creía que la vida era más importante que el dinero, pero que el dinero era importante para mantener la vida que deseas. A menudo decía, solo tienes tantas horas al día y solo puedes trabajar tan duro. Entonces, ¿por qué trabajar duro por dinero? Aprende a tener dinero y la gente trabaja duro para ti y puedes ser libre para hacer las cosas que son importantes. Para mi padre rico, lo importante era tener mucho tiempo para criar a sus hijos, tener dinero para donar a organizaciones benéficas y proyectos que apoyó, llevando puestos de trabajo y estabilidad financiera a la comunidad, tener tiempo y dinero para cuidar su salud, poder viajar por el mundo con su familia. Esas cosas requieren dinero, dijo mi padre rico. Por eso el dinero es importante para mí. El dinero es importante, pero no quiero pasar mi vida trabajando por él. Creo que una de las razones por la que mi pobre padre se sintió tan mal por no tener nada que dejarnos era que realmente quería recuperar el tiempo perdido que tenía con nosotros porque trabajaba muy duro. Él valoraba las mismas cosas que hacía mi padre rico, pero nunca fue lo suficientemente libre financieramente para disfrutarlas al máximo como lo hacía mi padre rico. La verdad es que disfrutar de lo que es importante para ti significa que necesitas dinero. La mayoría de la gente considera importantes las mismas cosas que mi padre rico. Sé que mi padre pobre lo hizo. El problema de mi padre pobre, sin embargo, era que su actitud hacia el dinero lo mantenían pobre. Y debido a que era pobre, no tenía la capacidad de hacer plenamente las cosas que eran importantes para él. La verdad es que el dinero no lo es todo, pero nos ayuda a hacer todo lo que amamos. Entonces, ¿qué es importante para ti? ¿Puede hacer libremente las cosas que ama? ¿O las luchas financieras te están frenando? ¿Y cómo ve el dinero? ¿Es malo o es una herramienta para ayudarte a hacer lo que es importante? La forma en que responda a esa pregunta lo cambia todo. Pero antes de terminar, quiero compartir con ustedes 10 máximas de las que ningún inversor se puede jantar de no tener presente. En primer lugar, la experiencia te hace más inteligente. Cada vez que hacemos una inversión, nos volvemos más inteligentes porque la experiencia nos da la inteligencia. Si sabes lo que estás haciendo, puedes hacerlo mejor. Las personas exitosas saben que cometen errores en la trayectoria. En segundo lugar, cuando más des, más recibirás. Prácticamente alude a un principio bíblico. Sostiene que cuando se encuentre con alguien que no tiene dinero, significa que no está dando algo. Muchas personas quieren más, sin embargo, no están dando algo. Son como mi padre pobre. No pierdas el tiempo en criticar. Como tercera regla, cambia tu forma de pensar. Cuando estamos frente a presiones, por ejemplo, de tipo financieras, tenemos que utilizar esa motivación para ganar más dinero. Insisto en utilizar a los cobradores como motivadores. Somos nuestro mayor capital, pero también nuestro mayor riesgo. Por lo tanto, es indispensable cambiar la forma de pensar. Número 4. Enfócate. Incrementar nuestro coeficiente intelectual financiero. Aumentar la inteligencia financiera Para esto, hay que utilizar el método que denomino FOCUS. Seguir un cambio hasta ser exitoso. Las personas más exitosas son las que quieren aprender. Aprender los conceptos básicos de finanzas, entre ellos ahorro, crédito, impuestos. Es clave para la libertad financiera. Como quinto punto, es necesario considerar. Los tiempos difíciles trae oportunidades. Las crisis devienen en oportunidades. Para ello, es importante manejar el riesgo. En este sentido, considerar que para ser un inversionista como tal, es menester aprender a manejar el riesgo y las emociones que éste conlleva. Número 6. Diseña el negocio correctamente. Ya dijimos que todos pueden aprender de finanzas. No importa si en la escuela secundaria fuiste un mediocre o eres malo en matemáticas. Lo importante es saber cuál es el modelo de negocio a seguir y entender en la práctica el mundo de las finanzas. Invierte en ti mismo. Para ello también es necesario aprender a vender. Esto no tiene que ver con nuestra profesión, carrera, trabajo, gustos o intereses. Básicamente uno tiene que saber venderse. Cualquier persona se puede beneficiar mucho de aprender a vender y venderse a ellos mismos. Haz caso de los consejos financieros de las personas exitosas. En séptimo lugar, es necesario tener en cuenta que uno está trabajando duro. Es decir, debemos ser conscientes del esfuerzo que está conllevado nuestro trabajo. Para valorar así los frutos recibidos por el mismo, hay que reconocer la recompensa de nuestra lucha. El octavo punto se refiere a los miedos. No tengas miedo de las pérdidas. Recuerda que en la escuela nos enseña a que si nos equivocamos estamos ante un constante fracaso. Pero en la vida real, la cuestión se trata de prueba y error. Hasta llegar a la meta buscada. La gente con éxito asume riesgos. Asimismo, como novena cuestión, hay que apuntar a adquirir activos. A este sentido, es imprescindible vender. Para ello es importante aprovechar las leyes a nuestro favor. Por ejemplo, cuando jugamos al póker y conocemos las reglas más fácil o en mejor ventajas estamos para ganar. En definitiva, no se trata de trabajar por dinero, sino de atraerlo. Por último, apela a no ahorrar dinero, sino a tratar de cubrirlo. Hay que cambiar el no puedo pagar eso a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo llegar a pagar eso sin deudas legalmente? La cuestión no se trata de ser más rico por ganar más dinero. En conclusión, la idea central es ser proactivo. Esforzarse por eliminar la emoción del miedo. Controlar nuestra inteligencia emocional. Y aprender a entender cómo funciona el mundo de las finanzas. Controlar nuestra inteligencia emocional. Si puedes vernos la intervención de la inteligencia emocional. ¿Cómo penetran los derechos de los derechos de los derechos de la inteligencia emocional. ¿Cómo? La leyenda interesa emocional. Gracias por ver el video.